Los diputados de la Comisión Plena Segunda aprobaron el expediente 22.678, adición de un transitorio quinto a la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo. La propuesta introduce la posibilidad para que el ICT pueda suscribir contratos de fideicomisos de administración por los próximos cinco años debido a la afectación provocada por la pandemia mundial del COVID-19 en las finanzas de la institución como herramienta que permitan en forma eficiente el desarrollo de las funciones fundamentales de esta institución. Se aprobó además el expediente 22.297 Ley para la Cooperación Interinstitucional en el financiamiento de proyectos para las juventudes costarricenses, que pretende atender la insuficiencia presupuestaria del Consejo, habilitando mediante una norma genérica que en la figura de su director pueda presentar proyectos bajo la rectoría técnica, administrativa y financiera. Los legisladores avalaron también el expediente 22.905 Reforma del Transitorio II de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas para ampliar hasta el próximo 15 de diciembre del año 2022 el plazo para cancelar las sumas adeudadas entre el 2016 al 2021 por concepto del impuesto a las personas jurídicas, sin que por ello deban cancelar intereses o multas correspondientes. Los diputados aprobaron además el expediente 22.924 Declaratoria de Benemiritargo de la Patria para el Hogar Cristiano de Punta Arenas.